Vamos que dicen por ahí a mal tiempo, buena cara, se me acabó el video, se me acabó la cinta ayer cuando grababa este 10 cosas que detesto y una chamba Vamos con las tres finales Decía, y se liquidaba la cinta, los gemelos, los gemelos, los gemelos No sé, yo vengo de una familia por parte de mi madre, gente de empresa, gente de negocios Por 44 años tuvimos una gran empresa textil, muy grande, muy grande, muy conocida Y yo tuve la suerte de acceder a los mejores trajes Si no me los mandaba a hacer, los compraba, generalmente en Nueva York Trajes medianamente caros, muy bonitos Los compraba en realizaciones, por supuesto Pero muy, muy finos, muy finos Y conozco, sé lo que es vestirse bien He tenido la suerte de... Mi viejo ha representado al país en un par de oportunidades Como diplomático Entonces he tenido la suerte de vincularme y ver cosas que... Que generalmente a las que no se accede, ¿ok? Y siempre he visto el tema de los gemelos Y me han llamado la atención A mí no me gustan, me desagradan profundamente Pero voy a explicarlo por qué Porque después lo he visto en... En gente, en vendedores sobre todo Que no tienen ese roce, ¿ok? Que no tienen ese roce Y... Y usan gemelos... De una manera... Buscando... Subir de estatus, ¿ok? Yo los observo Yo loco cuando me quiero comprar una camisa Me la compro en TJ Maxx, en Marshalls Camisas de 99, 120 dólares Me las compro por... Por 16 dólares 99, loco Son lotes que no se han vendido Y que ya bajan al sur de la Florida Y yo los compro en realización Unas camisas de la puta madre De la puta madre Pero son camisas de botones, loco Camisas de botones Si ustedes supieran lo que es una camisa de gemelos, loco Es una camisa, es una manga La manga es así enorme, 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 enorme Migue dos metros, por lo menos, loco Y después la tienes que enrollar Y tirarla para atrás Y meter ese gemelo El tema es que generalmente Esta gente compra los gemelos equivocados No dan con la corbata No dan con los zapatos No dan con la correa Pero están usando gemelos Y yo los detesto, loco Es una cosa que me da un profundo Me causa un profundo rechazo, loco Ánima adversión Esa es la palabra Ánima adversión Yo lo puedo entender en un, no sé Un marqués, un conde Un príncipe Lo entiendo, loco Es parte de su tradición Su historia, su familia Yo lo entiendo, loco Por si acaso nunca en mi puta vida He usado un par de gemelos, ojo, eh Nunca en mi vida ni va a suceder Ni va a acontecer Eso es algo que está registrado En mi testamento, loco En las promesas que me he hecho en la vida Yo no podría usar esa mierda Aquí, loco Me muero, me muero Y los observo El zapato de punta redonda El gemelo Con esquinas cuadradas Y entonces, loco Hay una, una, una Una discordia Una desarmonía Que tú dices, loco Pero, ¿qué te pasó, macho? Pero es que no hay alguien que te diga Loco, se te ve mal Te queda mal Esto no es para ti, men No, no, no Es que todo tiene su momento, macho Todo tiene su momento, men Los gemelos Los gemelos Vamos, que no me quiero olvidar Acá tengo la ruta Esta era la ruta del video Esta era la ruta del video Comenzaba con el teatro Pets Basketball Ahorita Sushi La operación de la nariz Los chimps Los gemelos Ahí me quedé Pescar 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 La pesca, loco La pesca ¿Qué sería la pesca? El número El número nueve La pesca El número nueve es la pesca, loco Ese es un tema de perspectiva de la vida ¿Qué entiendes de la vida? Ok ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Yo observo una persona Que se va de pesca O que está pescando O que me invita a pescar Y digo ¿Qué mierda vas a hacer siete horas ahí Como un tarado Lanzando Un anzuelito Esperando que pique Un pescadito Un pescadito Un pescadito Que lo puedes comprar en el supermercado De última Si lo quieres Súper fresco Te vas al puerto, macho Y lo compras ahí Con De los pescadores que acaban de llegar De alta barro Y ya está, macho ¿Qué? Yo no entiendo Me voy de pesca Y los veo acá, loco Los veo acá Llegando a la marina Con unos botes enormes De 550 mil dólares 750 mil dólares Se van de pesca Es algo que he deplorado toda mi vida No entiendo Cómo una persona Le puede quepar en la cabeza El concepto de la pesca Me parece Va, no sé Sí, debo aceptar que de repente Yo soy el que está equivocado De repente yo soy el equivocado Pero no entiendo Una persona con esa visión No, con la pesca La pesca Me voy de pesca Una vez me invitaron Una sola vez en mi puta vida 1984 Hace 36 años Me invitaron de pesca Y fuimos de pesca a alta mar En el puerto de San Pedro En Los Ángeles, California Estados Unidos 36 años atrás Hasta el día de hoy Lo recuerdo También recuerdo Que me tomé dos cervezas También recuerdo Que me marié También recuerdo Que no sabía Qué hacía ahí Qué hace esta gente pescando Pescando qué Me irrita Me irrita No podría tener amistades Que se dedican a la pesca Miki Nos vamos de pesca ¿De pesca a dónde? Men Estás loco Macho Estás loco Estás loco Men Estás loco Me voy de pesca Sí, lo que me parece muy cool Son los lentes de sol Los sanglaces de pesca Son alucinantes Me parecen de la puta madre Yo tuve dos o tres Ok Que me los compré En una de esas tiendas Especializadas En pesca Ok Y los gorritos También son medianamente cool Hay unos que son medianamente atorrantes También Pero me refiero a los cool Son bonitos Son bonitos Son bonitos Hay que aceptarlo Ojo Y algunas camisetas Que usan la gente de pesca También son Son cool Ok Debo aceptarlo Este Anyway Yo nunca me dedicaría A la pesca Y es algo que No me nace No me nace Y nunca me ha gustado Desde chiquito Cosa curiosa Desde chiquito Desde chiquito Número 10 La música Nueva Trova Nueva Trova Nueva Trova Es así se le dice Nueva Trova Sí Hay personajes Sabina 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 o Sabina Sabina Creo que es Sabina Cortés Cortés Silvio Rodríguez Debo 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 aceptar Que he escuchado Dos o tres canciones De Silvio Rodríguez Son bonitas Son bonitas La composición es bonita La melodía es bonita La música es bonita El mensaje es espandoso Son pro comunistas Pro comunistas Pro Pro te encierro Y no salgas nunca Y yo te domino Y yo te controlo Y mi vida Tu vida me pertenece La música Nueva Trova En mi puta vida En mi vida he escuchado Una sola canción De Sabina De Cortés ¿Qué canta esa gente? ¿A quién le canta? ¿De dónde sacan la letra? Esa melodía Esa postura De ser víctima Y somos los postergados Somos los postergados Somos los postergados De la sociedad Y nadie nos quiere Y nos rechaza Y estamos buscando Nuestro espacio Y algún día Lo vamos a encontrar Porque yo tengo La esperanza Que algún día Lo voy a encontrar Los hippies Son los CEO De las grandes compañías Y los punks También son los CEO De las grandes compañías Y a mí me vienen Con esa Nueva Trova Loco Nunca en mi puta vida He escuchado Una sola canción De Cortés O de Sabina No sé qué mierda Cantan Ni hablan Ni escriben Una música de mierda Una verdadera música De mierda Y ahí están Les hacen entrevistas Y la gente Los sigue Y llenan anfiteatros Qué cosa Loco Un profundo asco Yo he sentido Un profundo asco Toda mi vida Por esa Por esa música Nunca en mi puta Es que lo puedo decir Sí, sí he escuchado Dos o tres temas De Silvio Rodríguez No lo puedo negar El unicornio azul ¿No? El unicornio azul Es que nunca en mi vida Yo no puedo adherir A algo tan Tan ajeno A mí A mi manencia A mi inherencia Como ser humano Me causa rechazo Pero rechazo Rechazo total Loco Decir Esta mierda No puede venir conmigo No Es que no me da No me Es que no puedo Loco No puedo Hay cosas que no me dan Ven No me da No me da Esa mierda Junto a mí Es que me da Asco Loco Yo escucho Hot Rock No sé Creed Linkin Park Pantera Korn Escucho otra música Ven Reggaetón De última Macho Reggaetón Un buen reggaetón Ven Un buen reggaetón Loco Pero escuchar esa música Como que alguien te debe algo No te debo nada Macho No te debo nada Loco Es que algún día voy a llegar Y vamos a llegar al poder Y todo va a cambiar No va a cambiar nada Loco Quítate esa mierda De la cabeza Nada va a cambiar Loco Tú eres una mierda Métetelo a la cabeza Tienes el corazón podrido Como yo Los dos Juntos de la mano Esa es la música trova Vamos con la chapa Vamos con la chapa La chapa Era la número 10 Pero yo la bajé Y puse la nueva trova Y la dejé de chapa La chapa No tanto la institución No tanto el equipo No tanto la dirigencia Menos el estadio Que es una locura Es una maravilla Menos el pueblo Menos la ciudad Tampoco loco Nada de eso Nada de eso Tengo que trasladarme Al momento En que el hincha Toma la decisión Porque hay un momento Hay un momento Que es este Es neurálgico En la vida del hincha La toma de decisión A propósito de ¿Qué equipo Voy a ser hincha? ¿A qué equipo voy a seguir? Cuando yo vaya a la cancha ¿A qué equipo Voy a alentar? Entonces es ahí Donde yo 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 Me retrotraigo Tengo que regresar A ese momento Hay un retorno Hay un retorno Y es ahí Ahí está mi preocupación Ahí está Mi gran dilema ¿Qué pasó Con este sujeto? ¿Qué pasó Loco? ¿Pero qué te pasó Macho? ¿Pero qué? ¿Te envenenaron? ¿Te pegaron De niño? ¿Te golpearon? Loco ¿Qué es lo que pasó? Men ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Pero qué tienes En la cabeza Loco? ¿Qué tienes En la cabeza? Yo no entiendo Cómo una persona Con dos dedos de frente Dos dedos de frente Dos dedos de frente Dos dedos de frente Puede tomar la decisión De hacerse hincha de boca Es que es un cuadro Una institución Una hinchada Que a mí me causa Mucho rechazo Mucho rechazo Siento un profundo rechazo Por la hinchada de boca El club no me gusta Lo respeto Grandísimo club Ojo, eh Grandísimo club Pero me Me causa una Una profunda animadversión Y eso que yo no soy hincha De River, ojo, eh Yo soy hincha De otro equipo Es un golpe muy fuerte Y tengo muchas amistades Que son hincha de boca Tengo Hemos ido a la cancha Yo al costado Por supuesto Esperando que Me claven 150 mil goles Es que es algo Que no lo puedo entender Lo que no puedo entender Es como una persona Toma la decisión De hacerse hincha de boca Yo les agradezco Yo les agradezco mucho Lo tienen ahí A Carlos Zambrano Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Es una gran institución En términos Del fútbol mundial Pero en términos de pálpito Pero ¿Qué tiene el cerebro Un hincha de boca? ¿Qué es lo que te hizo? Una cirugía Abrir ese cerebro ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que te? ¿Qué hay en ese cerebro? ¿Qué circula por ahí? ¿Qué es lo que circula por ahí? ¿Qué cosa hay, macho? Para tomar la decisión De hacerte hincha de boca Loco Una sola vez Estuve a punto De preguntarle A una amistad Loco ¿Por qué eres hincha de boca? ¿Qué es lo que te produce? Fantino, hincha de boca Fantino Yo lo sigo Me encantan sus shows Sus programas Sus entrevistas No mucho el último Pero Todas las que hizo antes Todos los que Los programas que hizo antes Me encantan Lo sigo bastante Hincha de boca Fanático de boca Es una enfermedad mental Boca es una enfermedad mental Hay un trastorno psiquiátrico Ahí, loco Yo pienso que para ser hincha De esa institución Tienes que tener Un trastorno psiquiátrico Una cosa rara, loco Pero algo que no está En el DCM-5 Es un Hay una suerte de ejercicio Ahí de No sé Es una plaga Es una Una cosa rara Es un bicho raro Un bicho raro Como que te picó Un bicho raro, loco Una cosa que te picó Y te arruinó la vida Para siempre Porque el hincha de boca Es hincha de boca Toda su vida Y ahí lo arrastras, loco Arrastras esa Es estigma Es un estigma Ser hincha de boca Es un estigma Ahí está La P La P La P La P La P Loco La P La P Golazo Media cancha Ser hincha de boca Es un estigma Eso es lo que es Un estigma, loco Un estigma Una respuesta que le tienes que dar A la sociedad Un estigma Yo soy Miguel Siempre para amigos Har siempre desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Chau chau Adiós